Los compromisos políticos se han vuelto en un riesgo en las administraciones federal, estatal y municipal, señaló Erick López Barriga, representante del Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán, AC. Mira, la alternancia política y más en este estado que ha sido tan dinámica, pues ha traído cosas muy buenas en términos de democratización, pero ha traído riesgos y retos importantes en términos de profesionalización. Llega una nueva administración, aunque sea del mismo partido, y cambia completamente toda la estructura, particularmente el primer nivel, pero van bajando hasta todos los mandos que sean considerados de confianza. Indicó que el gran problema de las administraciones públicas es la ausencia de seguimiento y perfiles adecuados en cada una de las áreas de la administración pública. Ante un cambio de gobierno, más allá de las cuestiones políticas, de cuáles sean las fuerzas o de cómo llegan, lo que sucede es que cambia el primer nivel, cambian los mandos de mayor confianza, pero después esos mandos a su vez cambian a sus mandos de confianza y de repente tocan estructuras operativas, por ejemplo el nivel de jefes de departamento. Y lo que hemos visto es que por lo menos el 80% de la gente operativa que sale de la administración vuelve a reincorporarse en la misma administración pública. Es decir, de 100 servidores que salen, 80 se vuelven a reincorporar a la misma administración pública, con una gran desventaja que la experiencia que acumularon y el conocimiento técnico de las áreas, pues lo pierden y tienen que volver a empezar en otra área. De igual manera sostuvo que los municipios enfrentan mayores rezagos en cuanto a la profesionalización de sus empleados. Todo está impregnado de una lógica política y no de una lógica administrativa. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho más porque sea una lógica administrativa y de profesionalización. Lo que sucede es que en los cambios de las administraciones, sobre todo en periodos tan cortos como son los de los ayuntamientos, pues llegan después de una serie de tensiones y de equilibrios políticos que obligan a que en las áreas medulares, pues sean negociadas o estén primero con un criterio de cercanía, de compromiso y después el criterio de la profesionalización. El gran problema de las administraciones públicas federal, estatal y municipal es que los cambios en los gobiernos originan la poca profesionalización de sus servidores públicos. Para Noticieros, nuestra visión América Juárez Navarro.